Música 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 Y esta mejor experiencia me gusta, que salva mi vida en el cuerpo Y siempre en todo el resto de Dios, que ha despertado en ti esta canción Tú eres más que una vida, tú eres más que una ilusión Y eres más que todo, más que eso, que he querido yo Y este cuerpo contigo, siempre estás con el suyo Relícete tu voz, vení tu voz de ti En un estado del cabecito, yoorg course, donachuera tu alma Acuérdense de cada vez e hecho, cre Güven eso de amor que enfrentan tu alma Y te assassinOW la vida, tú eres más que un pecar Cada vez que seguirbie, una vez envuelto de él Siempre te guardo a tu beso, regresa a mi locata, no suceso Y estoy atrapado en un pronto recuerdo, el sol se asesó, me permite vivir Te vas a estar hoy en las cosas, tú me has despedido Porque también lo adhino, que no lo pensó Y tanto de creencia, me gusta esta parte, me gusta el fuego Y siempre me voy a correr su vestido, me voy a perder la vida Tú eres más que una vida, tú eres más que una dimensión Y eres más que todo, más que es lo que he querido yo Siempre te guardo en un pronto recuerdo, siempre te guardo en un pronto recuerdo Y eres más que todo, más que todo, más que todo, más que todo ¡Sing it! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por tus aplausos, superiños! La esperanza ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Oh!